Vamos a ver, supone que tengo que medir la altura de una casa, ¿vale? Y no soy Spiderman, bueno yo sí, pero ustedes no, no podéis llegar techo, hice una cuerda y luego me di la cuerda. Entonces, hay una manera de medirlo que es muy chula. Imaginaros que hay una vereja aquí, ¿vale? Y la vereja yo la puedo medir y mide 2,5 metros de altura. ¿Vale? Y entonces yo lo que tengo que hacer es ponerme en la vereja y andar para atrás poquito a poco y mirando para arriba hasta que lo que yo mire. ¡Uy, vea que recta! ¡No vea que recta! Hasta que yo mire un poquito para arriba y queden los dos alineados, ¿vale? Ahora va a haber un punto donde el tope del bloque va a quedar alineado con el tope de la vereja, ¿vale? Pues ahí me paro. Yo sé lo que mido. Yo sé que mido 1,74. ¿Vale? Y yo puedo medir lo que han dado desde la verja para atrás. Vamos a suponer que estos son 2 metros por poner algo. Y también puedo medir lo que hay de la verja aquí. Vamos a suponer que son 20 metros. Pues con esos datos puedo medir la altura del edificio. ¿Cómo? Pues cojo este triangulito. Este. Grande. Y este chiquinino de aquí. Y este. Y esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque estoy cortando dos líneas con una. ¿Vale? Este ángulo es igual que este. Y este ángulo es igual que este. Entonces, como sé que son semejantes, puedo usar el teorema de Tales para calcular. A ver. ¿Qué sé del chico? Pues del chico sé que esto mide 2 metros. ¿Vale? Y además sé cuánto mide esto. Esto no mide 2,5. Esto mide 2,5 menos 1,74. ¿Qué mido yo? Que son 0,76 metros. ¿Vale? ¿Y qué sé del grande? Pues del grande sé que esto mide 20. De aquí a aquí mide 20, que es lo mismo que hay de aquí a aquí. Y lo que quiero calcular es la altura, que le voy a llamar a H. Entonces, usando el teorema de Tales puedo decir que 20 es a 2. La base del grande es a la base del chico, como la altura del grande, H, es a la altura del chico. Y esto me da 7,6. ¿Es esta la altura del edificio? No. Esta es esta distancia. De aquí. Aquí. Entonces, a eso le tengo que sumar la altura de la valla, que es esta. ¿Vale? Para saber cuál es la altura del edificio. Entonces, 7,6 más 2,5. 10,1 metro. ¿Vale? Este os va a caer, sí o sí. Seguro. ¿Qué os lo pone? Seguro, seguro. Así que, lo tiene que saber y muy bien.